Buenos días. Hoy os proponemos una práctica observacional muy sencilla que os permitirá dar unos primeros pasos en la identificación de las constelaciones. Aprovechando que durante las noches de junio el Gran Carro, una de las agrupaciones de estrellas más vistosas y fácil de ver en el cielo, se encuentra alto sobre el horizonte, prácticamente sobre nuestras cabezas durante las primeras horas de la noche, lo utilizaremos como punto de partida para localizar Polaris, la estrella polar, y así determinar la ubicación del norte geográfico, paso previo imprescindible para orientarnos y para empezar nuestro reconocimiento del firmamento. El Gran Carro es lo que en astronomía se denomina un asterismo, es decir, un conjunto particularmente vistoso de estrellas que pueden pertenecer a una o a varias constelaciones diferentes. En este caso el carro está formado por las 7 estrellas más brillantes de la constelación de la Osa Mayor. Se trata de estrellas relativamente brillantes, de segunda magnitud, y que dibujan en el cielo una figura característica, que recuerda a un carro o a un gran cucharón. Seguro que, quien más quien menos, todos lo habréis visto alguna vez. Pues bien, hacia las 23 horas hora oficial, buscad el carro, y cuando lo hayáis encontrado, fijaos en las dos estrellas que forman el borde exterior del carruaje, llamadas los punteros. Si prolongamos la línea que forman unas 4 veces la distancia entre ambas estrellas, en la dirección que se indica en el gráfico, llegaremos a las proximidades de una estrella tan brillante como ellas, pero relativamente solitaria. Se trata de Polaris, la estrella que actualmente nos marca la situación del polo norte celeste. Por lo tanto, si nos ponemos de cara a ella, tendremos el norte ante nosotros, el sur a nuestras espaldas, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Habremos fijado la posición de los puntos cardinales y ya nos habremos orientado. A partir de aquí, no nos resultará complicado dar los siguientes pasos en nuestra exploración del cielo, pero de eso ya hablaremos en futuros post. Gracias. 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 Gracias.